Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Saludos a su amigo Jorge Bonilla En este espacio de Face Express El día con lo mejor de la información Y les tenemos una noticia Que de verdad nos saca Incluso de nuestra propia Comodidad y tanto de lo que es Algo bastante intrigante Que si no lo hubiésemos confirmado Y nosotros mismos lo creeríamos Pues el caso de María Belén Bernal Sigue dando de que hablar Pues ahora se trataría De que el Ispol estaría detrás De los próximos meses De quitarle la casa al hijo De lo que es la señora Bernal El oxiso el cual estaría Por perder este inmueble Pues directamente al no encontrarse Y tampoco haberse declarado al señor Prófugo de la justicia actualmente Señor Cáceres Y uno de los beneficiarios de esto Sería retamente Quitada la casa En la cual actualmente Vive el hijo de María Belén Bernal Esto es indignante Porque vemos que el Estado No mueve un dedo Para resolver este caso Pero sin embargo Están con intereses protervos Detrás de llevarse esta vivienda La cual hasta el momento El presidente Ni el ministro Ni nadie Dice nada Y sería un nuevo Y durísimo golpe Para la mamá de María Belén Bernal Y principalmente Para su hijo Acompáñanos a ver este video Por favor Es muy importante Que te suscribas A ver este video Que no dejes tu buen like Actives la campanita Que te suscribas En todos otros medios oficiales Recuerda Radiofax Un medio del pueblo Siempre para informarte Con esto Comenzamos No me quiero enrolar mucho En el tema Pero sí que es una recapitulación Por lo cual Hemos hecho un archivo En el cual mostramos Lo principal Que es como el gobierno Actuó de forma indolente Y hasta desaprensiva Dejando que Fiscalía Escapara al señor Cáceres Como lo que dijeron también Que sabían Que uno estaba acercando El cuerpo de Bernal Pero nunca quisieron ir a buscarle Y otras cositas más Mejor Revisémoslo En total 28 diligencias Hemos practicado Al momento Y una de ellas Fue precisamente Realizar El seguimiento Y vigilancia De la hora sospechosa Que dicho sea de paso Fue el quien presentó La primera denuncia Por las inconsistencias Se lo retuvo Durante 8 horas En la Fiscalía Mientras se dispuso A la Policía Nacional Se levanten indicios Se practiquen Varias diligencias Y se remita El resultado De estas investigaciones Estamos poco a poco Recibiendo Y recabando Las conclusiones De los informes Preliminares Y únicamente A través de los medios De comunicación Y es otra Preocupación De declarado A la Fiscalía General del Estado Es que conocemos Que han perdido El control Del seguimiento Y vigilancias De la hora sospechosa Esa es una responsabilidad No de Fiscalía Sino propiamente De la Policía Nacional Porque también Debemos estar Conscientes De que si Si la Fiscalía Dirige La investigación Tiene la titularidad Quienes Practican Quienes ejecutan Los seguimientos Las vigilancias Es la propia policía La Fiscalía No cuenta Con un cuerpo Civil De investigaciones Que puedan Llevar a cabo Estas investigaciones Bueno Si Parece que El acceso A lugares En vehículo En el vehículo De María Belén Precisamente Hay un espacio Que En unos Trabajos técnicos Se logra Determinar Que dos horas Y un poco más Él Ingresa A esa área Y después O sea Ingresa Y luego De dos horas Y media Sale De esa área Entonces Por eso Se identificó Que podría ser Uno de los puntos Críticos Donde podría Se podría Encontrar el cuerpo Entonces Con ese trabajo Se formó Los equipos Y se Y se pudo Dividir Por espacios De acción Y finalmente Se encontró El lugar Cabe destacar Que con este archivo Que te hemos mostrado Quede evidenciado Que no solamente La Fiscalía Dejó escapar Esos narices Al Teniente Cáceres Y que Lentamente El señor Salinas Acabó De indicar También Que ellos Sabían Que estuvo En el Cerro De Casitagua Por cerca De dos horas Y nunca Decidieron buscar Los primeros días Sino hasta Que ya Prácticamente No les quedó De otra opción Que buscará Y prefirió Buscar En otro lado Aquí se pensaría De que la Policía Nacional Y Fiscalía Y en sí Todo el gobierno Está confabulado Para que no Se encuentre Al señor Cáceres Y que este caso Sea uno de los que Engrose La lista Larga De los crímenes Que no se resuelven En el país Cuando se ve Todo esto En un contexto En el cual Ya vamos Para los tres meses Y no hay ninguna respuesta Uno pensaría Que es lo más normal En el país Del encuentro Y no solamente Del encuentro Pues sabemos Que el Ecuador Ha venido plagado De estos crímenes Que no se resuelven Que vienen Desde los años De los restrepos Y echarle la culpa A este gobierno De esto Sería hasta irresponsable Pero aquí hay algo Que nos hace pensar mal Porque cuando Todo esto Está dentro Del patrón De lo que está pasando En el caso De María Belén Bernal Surge una nueva novedad Que es que la ISPOL Quiere y pretende Quitarle la casa No más ni menos Que al hijo De María Belén Bernal Y que el gobierno Del encuentro No ha hecho Absolutamente Nada para afrender esto Y que en los próximos meses Se puede dar Este embargo Es algo sin precedente Que de verdad Nos deja sin palabras Pero mejor Escuchémosla Pago Si es que el teniente Cáceres Principal sospechoso Del asesinato De la abogada No aparece Otavalo Dijo que a pesar De ser una sociedad Conyugal La casa se va a perder En cinco o seis meses Ya que Germán Cáceres Está prófugo Lastimosamente Esa casa se va a perder Porque Germán Cáceres Si bien es cierto Estaban casadas Con mi hija Es una sociedad Conyugal Pero él no está muerto Él está prófugo Lastimosamente Esa casa Quedará en mora Y luego Se hará jurídicamente Lo que le corresponde Por lo tanto Isaac se queda Sin una vivienda Lo que invirtió Mi hija ahí No importa Es decir Mi hijo Mi Isaac Le quitan a su mamá Y le quitan su vivienda Le quitaron todo La policía nacional Le quitó todo La casa habría sido adquirida Entre 2019 y 2020 Con un crédito En el ISPOR Y cuenta con un seguro De desgravamen Que solo aplicaría En el caso de Cáceres Yo vi las escrituras Están los dos Tiene un seguro De desgravamen Pero dicen que el seguro De desgravamen Es únicamente Si él fallece Como miembro De la institución Ahí es donde me pregunto Cuando mi hija Igual falleció Yo le preguntaba A los policías Si ella tenía algún beneficio Por expuesta De policía Para su funeral Y me dijeron que no Falsos Se han tenido O sea Todo eso Es un espíritu de cuerpo Además También se refirió A la carta enviada Por parte del ministro De gobierno Francisco Jiménez Sobre el informe Elaborado por la comisión Ocasional por la verdad Justicia y reparación En el caso Bernal No me admiro No me sorprendo siquiera Era algo de esperarse Que el ministro de gobierno Haya emitido una carta En nombre del señor presidente Diciendo que no están de acuerdo O que se pretende Vincularle al presidente Es responsabilidad Del presidente Por Dios Quien más nos represente En este país Y él tendrá que dar la cara Ante los derechos humanos Sobre el asesinato De mi hija Que fue En escuela superior De policía Y ese informe Irá a las instancias Que tengan que llegar Internacionales Porque estamos viendo Claramente Que aquí Transparencia En investigación No existe Elizabeth Otavalo También dijo Que ante el poco accionar De las autoridades Llevará el caso A instancias internacionales Y según explicó Anteriormente Será a Colombia Es de no creer Mis amigos De verdad Escuchar a la misma Madre de Bernal A la señalista Otavalo Afirmar todo esto Y ver todo lo que está pasando En el país Del encuentro Nos hace De verdad Dudar De todo este proceso Si lo analizamos De cabo a rabo Vemos como la policía Ha dejado en negligente Gestión Lo que es la búsqueda Del señor Cáceres Con que ya se fue del país Para ellos Allá acabó la búsqueda Y por otro lado Si están detrás De lo que es Adueñarse De esta vivienda Y para los conocedores Y los amigos Que afavorecen siempre Al gobierno Y que están aquí Viéndonos Porque sabemos Que aunque no les guste El programa Siempre no se pierde Un solo detalle De lo que aquí Comunicamos Les quiero decir Que si el presidente El ministro O alguien de las fuerzas Principalmente De cargada de Lisbo Quisiera hacer algo Al respecto Basta con un plumazo Para que esto Quede lentamente Congelado Hasta que el señor Aparezca Pero aquí vemos Que no hay la voluntad De hacerlo O por lo menos De desfavorecer Un poco A esta pobre familia Que ha sufrido demasiado Y que vemos Que sigue recibiendo Golpes Pues vemos que Para ellos Esto no es importante Tratan de lavar su imagen Intentando desvincularse De todas las omisiones Que han tenido Pues el informe De la asamblea Los deja al descubierto Y ahora Este nuevo golpe Que le quieren dar A la familia Es un síndrome más De todo lo que pasa Y todo lo que se ve En este caso De María Belén Bernal Que muchos quieren Que muchos quieren Que quede en la impunidad Y ahora vemos Como quieren también Sacar provecho Y apoderarse De esta casa Dejando en completa Indefensión A su hijo Y directamente Dejándolo en la calle Porque eso es lo que Pretenden Y de verdad Nos llena de mucho dolor Por ahora Creo que hasta aquí Dejamos este programa Sin antes Preguirte Que te des pendiente De los demás Porque tenemos Mucha información Por ahora Nos despedimos Y activa la comandita Y suscríbete En el video de la YouTube Nuevo mis amigos Chau chau